Muy bien, manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! Pero... ¿Qué? AJ, intuyo que tienes el informe. Sí, y no dice una mierda. Censurado. ¿Quieres saber algo más? Cierra el pico y ayúdame con un trabajito. Así podré averiguar las partes que faltan. Vale. Soy todo oídos. Estoy aquí para acabar con Pagan, Min y Yuma. Algo que los locales no parecen poder hacer. Creía que los nativos erais expertos en la guerra de guerrillas. ¿Los nativos? La senda se equivoca en su forma de luchar. He venido a enseñarles cómo se hace. Primero, entregarles el aeropuerto. Segundo, contratar los servicios de un tal AJ Gale. O sea, tú. Vuelve a verme cuando estés listo. Ah, y no menciones a la senda dorada, nuestro pequeño trato. No hace falta que siempre lo sepan todo. Ahora, si me disculpas, tengo que plantar un pino. Con perdón. Dios santo. Solo es un puto agujero en el suelo. Venido a su cambio. Vuelve a